¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Fernández, Prosecretario de la PROCID, y el día de hoy quiero platicarles acerca del comercio ilegal de los productos para la protección de cultivos. El comercio ilegal de los productos para la protección de cultivos es una actividad ilícita que afecta a la industria y se calcula que a nivel mundial aproximadamente el 15% de estos productos son ilegales. Esto representa aproximadamente un impacto de 8 billones de dólares. Sin embargo, algunos datos que hemos tenido nosotros como industria en México nos hacen ver que este problema puede ser mayor. ¿Cuáles son los problemas que ocasionan los productos ilegales? Bueno, principalmente muchos de estos al no estar certificados por las autoridades competentes pueden ser ingredientes activos totalmente diferentes a lo que normalmente dice la etiqueta, lo que conlleva que si el agricultor los usa, pueden existir residuos que al momento de cruzar su producción la frontera la producción pueda ser confiscada por haberse encontrado estos residuos. Adicionalmente, los impactos a la salud humana y el ambiente, porque al ser productos que no están reconocidos por la autoridad, pues el manejo de estos productos pueden impactar de una u otra forma y llegar al consumo humano o afectar el medio ambiente donde se están produciendo estos cultivos. ¿De qué manera podemos identificarlos? Bueno, normalmente las etiquetas de estos productos contienen una serie de fallas, dicen registro en trámite o no tienen registro, por así decirlo. Los envases no son los normales, no los venden los distribuidores autorizados y muchas veces estos productos ilegales, o sea, se venden a un precio muy, muy por debajo del valor real. Esta puede ser la principal razón que ustedes pueden obtener para detectar este tipo de productos, ya que el precio normalmente llega a ser hasta un 40 o 50% de su valor real. Les agradezco mucho la atención y para más información, por favor, contacten a nuestra organización, la PROCID. Gracias.